La idea que les traemos es algo sencillo, bello y muy práctico. Es realizar aceites perfumados para la sanación y que a su vez, obviamente, estos aceites se utilicen para el masaje o como medicamento a tomar en gotas. Pero en la elaboración de dicho aceite, nuestros compañeros, el doctor Jorge Soto y la doctora Flor Mazza, les van a indicar paso por paso cómo realizar estos aceites. Que tengan un buen día. Les dejo con ellos hasta ahora. Esta planta sirve, por ejemplo, para algún ataque de frío que hayamos tenido en algún momento. En un enfriamiento a nivel del estómago, el frotamiento con el aceite de boldo es muy eficaz. Trae calor de inmediato a la zona. También es un protector hepático, es un protector para todo lo que es la vesícula biliar y todo lo que es hígado. También es un coayudante, pero muy eficaz en cuanto a la eliminación de cálculo renal y cálculo de vesícula biliar. Y también, pues, lo tenemos para quitar las manchas en la piel. Utilizamos, como ustedes ven, las hojas de boldo. Un vehículo oleoso. Utilizamos el aceite puro extra virgen de oliva. Un frasco de vidrio con tapa. Y alcohol absoluto. Vamos a decorar las hojas de boldo con la ayuda de la licuadora. Esta es la proporción que debe haber de la hoja de boldo en el frasco de vidrio. Para dar cabida al aceite y a las dos cucharadas de alcohol absoluto que vamos a agregar. Ahora vamos a agregar el aceite de oliva, de oliva extra virgen. Le recordamos a nuestros amigos de Video Idea que el aceite de oliva, pues, se puede obtener por prensado en frío. Que sería de mejor calidad que el prensado en caliente. En la etiqueta de cada aceite de oliva debe decir su característica. Tomamos un cuchillo de punta redonda para mover la hierba y poder agregar más aceite. Hasta cubrir toda la planta. También podemos decir que lo podemos hacer con... Aquí tenemos una planta de romero, que si la dejamos secar, pues, podemos preparar esto mismo que el boldo con las hojas de romero. Y otras plantas, dependiendo de sus características, podemos tener, pues, digamos, las propiedades de esas plantas pueden ser muy específicas para el... Con un aceite, con un aceite, hacer un aceite distinto, diferente. El siguiente paso va a ser agregar dos cucharadas soperas de alcohol absoluto, alcohol de caña. Si no tenemos alcohol absoluto, también lo podemos hacer con un buen vodka. ¿Y nos podrías decir para qué es el alcohol absoluto? El alcohol absoluto va a permitir que la planta suelte todas las esencias que ella contiene y a la vez evitar que el aceite se pudra con el moho del aire. Ahora vamos a tapar el frasco y luego vamos a agitar. Para que quede la mezcla homogénea. Luego de obtenido el aceite, vamos a guardarla en un lugar cálido y seco, oscuro, que no le dé la luz, por espacio de dos semanas o cuatro. Han pasado los quince días en un lugar seco, en un lugar cubierto, cerrado y que lo hemos agitado diariamente. Entonces ahora pasamos al proceso de filtrado. Vamos a utilizar una jarra de vidrio, un colador, que lo tenemos en casa y la ayuda de una gasa, que la colocamos, para poder filtrar, cobrimos el frasco y vamos a vaciar en el colador la totalidad del contenido. Presionando con la cuchara lo más posible para que no quede nada en desperdicio. Ahora vamos a almacenar el aceite en un frasco de vidrio color ámbar, como decía el Dr. O. Tapamos el frasco, que quede herméticamente cerrado, y luego etiquetamos, colocando la fecha en que se preparó el aceite, se almacenó, y con el nombre del tipo de aceite, para qué sirve, y también la fecha. Adiós, amantes de Vidoidea. Adiós. 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 Adiós.